Le di debo a Molly, le di lengua a Mari Y me la sigo al lado porque tamo en un rapa Tengo pila de Molly en la cabeza Tengo una amiguita que me besa No me importa si amaneco presa Pero pa' mi casa yo no voy, na' Ya yo me desacate Hoy no me voy a acotar Ya yo me descompute Y no le voy a bajar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa En la lengua tengo Molly, tengo la panty moja Tengo la nota perversa que te tiene rebotón Bebe agua, bebe leche pa' que no te des la pálida La nota que tengo me está poniendo agresiva Quiero que me choque, que me dé par de nalgada Que me jale por el pelo, que me digan las y las y Que me metan los dedos en la boca sucia de Molly Que me chule la noche entera y me rompa el pussy Hoy no me voy a acotar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Le di debo a Molly, le di lengua a Mari Y me la cingo al lado porque estamos en un rapapario Hoy tengo todos los puntos en la cabeza No me importa si amaneco presa Voy hacia una ruta recogiendo toda la puta Vamos a amanecer en la esquina Esta noche si el mundo ría Se singa, se traga y se bebe Nadie va pa' su casa Esta noche la leche llueve Lleve, llueve, llueve Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Ari, pícala, pásale la lengua Quémala, chuleala, pa' que eso se te prenda Tírale el humo, pónsele la boca Dale, rebátala pa' que la ponga loca Aunque tú no la consumas en este party Tú vas a fumar Aunque tú no la consumas Yo voy a hacer que te suba La nota pa' arriba, la nota pa' arriba Pa' que brinque y salte Pa' que de golpe barriga Tengo pila de mole en la cabeza Tengo una amiguita que me besa No me importa si amaneco presa Pero pa' mi casa yo no voy, na' Ya yo me desacate Hoy no me voy a acotar Ya yo me descompute Y no le voy a bajar Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa Hoy no me voy a acotar No me importa si amaneco presa